Y los bloqueos en las distintas carreteras del país han provocado pérdidas millonarias, así lo reportan exportadores del suroccidente del país. Exportadores del suroccidente reportan pérdidas millonarias derivadas del bloqueo de carreteras. Miembros de Cámara del Agro dicen que a esta situación se suma la pérdida de empleos por no cumplir con contratos de entrega. Nosotros estamos a favor de que la gente se manifieste, pues se manifieste pacíficamente. El derecho de una persona no es superior al de ninguna otra. Yo no puedo bloquearle a usted su tránsito, bloquearle a usted que no puede ir a trabajar, bloquearle a usted si tiene una necesidad. En el caso de los productos perecederos se están teniendo pérdidas y esas pérdidas están afectando a los pequeños productores del altiplano porque la mayoría de los bloqueos han sido en el suroccidente y ellos están teniendo grandes pérdidas. Hay contratos, hay contenedores que se tienen que exportar y no se logran y esas son grandes pérdidas para el país.